¡Glorificada sea nuestra cara ciudad! ¡Honremos la doquiera con afecto inmortal! ¡Glorificada sea nuestra cara ciudad! ¡Honremos la doquiera con afecto inmortal! Tierra fecunda y libre, madre de cien señores Que tus glorias llevaron por toda la nación Que tus glorias llevaron por toda la nación ¡A ofrendarte venimos nuestros cantos mejores! ¡Glorificada sea nuestra cara ciudad! ¡Honremos la doquiera con afecto inmortal! ¡Glorificada sea nuestra cara ciudad! ¡Honremos la doquiera con afecto inmortal! ¡Glorificada sea nuestra cara! ¡Glorificada sea nuestra cara! ¡Glorificada sea nuestra cara! ¡De tu presente ser! ¡Sigue palpita escucha! ¡Renuévate y despierta! Tierra fecunda y libre, que nos viste nacer. Glorificada sea nuestra cara ciudad, honremos la doquiera con afecto inmortal. Glorificada sea nuestra cara ciudad, honremos la doquiera con afecto inmortal. ¡Gracias por ver el video!